Curuché está en condiciones, está entrenando muy bien. En mi cabeza hay una idea con dos jugadores por afuera, que uno es Curuché por derecha y Luque por izquierda. En el transcurso de la pretemporada determinaremos si esos son los dos jugadores para arrancar con dos extremos o si son jugadores de recambio para jugar los últimos 30 minutos y jugar con un equipo. Porque esos jugadores le sacan al equipo posesión, son muchos más verticales. Por ahí puede jugar uno y un mixto del otro lado, como para equilibrar. Es de acuerdo a cómo yo vaya viendo a los jugadores. ¿Va a ser un punta con fuertes o va a ser en otro medio campo que te imaginas con Damián Díaz? Bueno, esas son las alternativas. Puede ser un 4 en el fondo, un contención, un mixto, un enganche y tres delanteros, dos extremos y un centro delantero. Es una respuesta ofensiva. Sí, ese es un sistema que me gusta. Para mí lo ideal es que los dos jugadores que juegan por adentro, uno tiene que ser más conector del media punta o engancho o el punta. No puede haber un distanciamiento que por ahí nos ocurrió el torneo pasado. ¿Qué es lo que ha pasado con Belloni? ¿Es algo natural a veces que le pasa a los jugadores que arrancan y se caen? Lo que pasa es que, bueno, Mauro tuvo una muy buena aparición en un momento. Yo se lo dije a él en las charlas que he tenido. Fue un jugador que en divisiones inferiores no marcó tanta diferencia como cuando la marcó cuando apareció en primera división. Lo de Prediger lo ha condicionado, lo del Lobo lo puede haber condicionado también. Entonces es un jugador que tiene un potencial donde en este momento necesita tener más continuidad. Yo lo hablé con él en ese sentido de que... ¿Le des más? Bueno, el Lobo el año pasado terminó jugando con Sebastián. Yo pienso que los dos son jugadores que dan mucho más. Pero bueno, determinaremos en el armado del equipo si jugamos con un contención, con dos contenciones. Hay un chico que ha subido también con unas condiciones muy importantes. Iván Gómez, un chico de inferiores, que se le hizo primer contrato este año. Así que entre ellos cuatro va a estar el contención o los dos contención que jueguen.